Bueno, el primer desplazamiento de la segunda fase contra Canoe, un equipo que, bueno, no han ido todo lo bien, los resultados no han ido todo lo bien que creo que esperaban. También han tenido muchos problemas de lesiones y bajas en los últimos partidos, pero que el último partido que jugó en casa le ganó a Alicante, ¿no? Con lo cual, cualquier confianza o cualquier predicción de resultado que sería normal, pues sería un riesgo muy grande para nosotros. Respetamos mucho a Canoe, creo que va a ser un partido muy duro y muy competido, no van a regalar nada porque creo que es ya casi su última oportunidad de engancharse a lo que puede ser la salvación. Pero sí creo que si hacemos las cosas bien, si somos un equipo serio y, sobre todo, somos un equipo consistente en defensa, pues podemos ponerle o podemos generarle muchos problemas a Canoe. Sí, yo creo que es un partido que, más que la responsabilidad táctica, es la responsabilidad individual, porque ellos juegan muy directo, juegan mucho uno contra uno, tanto exterior como en el poste bajo, cargan muy bien el rebote ofensivo. Y más que el peso táctico es el peso individual, que no nos ganen en las batallas individuales o en las confrontaciones individuales. A partir de ahí sí que yo creo que tenemos que dar ese paso adelante, creo que estamos dando el entrenamiento de seguir mucho más el plan de cada sistema, de seguir el plan de cada defensa. Creo que hemos mejorado mucho durante esta semana, espero que se vea el viernes en el P volador, pero sí que sacar rendimiento, sobre todo, a cada acción que hagamos y que no nos perdamos en pérdidas innecesarias, en tiros que no tienen una buena selección. Y, sobre todo, que no permitir que Canoe anote con facilidad, sobre todo en uno contra uno y en el rebote ofensivo. Sí, sobre todo eso, en el aspecto defensivo, que ellos no hagan caractas fáciles, ni de contraataque, ni de uno contra uno, ni de rebote ofensivo. Y en ataque llevar el balón donde queremos, al talento que queremos y en las situaciones que queremos, como hicimos el otro día en el último cuarto contra Huesca, y llevar todo a donde queremos hacer daño. A partir de ahí, yo creo que va a ser un partido de mucho ritmo, de mucha intensidad, de muchas posesiones, y en ese ritmo tenemos que, creo que físicamente somos mejores. Canoe es un equipo muy directo, en el que el uno contra uno está presente en casi todas las acciones del partido. Tiene jugadores como Bjorsson de la Rúa o Alberto Mantín, que juegan muy bien el bloqueo directo. Y después tienen pivots que pueden marcar diferencias, como sobre todo Daniel Clark o Kevin Bersi, que están jugando muy bien al poste bajo. Daniel Clark también puede abrirse para tirar de tres. Pero es un juego muy resumido, muy sencillo, pero que es muy directo, que tiene las cosas muy claras. Pero un baloncesto en el que, como te decía, el uno contra uno, la responsabilidad individual y el talento están por encima de lo que es la táctica.